Nací en 1928, el 22 de enero en Guanajuato, una ciudad de provincia que era entonces casi un fantasma. Mi padre y mi madre duraron 20 años de novios y dos de casados. Cuando mi padre murió, yo tenía ocho meses y no lo recuerdo. Por las fotos deduzco que de él heredé las ojeras. Al quedar viuda, mi madre regresó a vivir con su familia y se quedó ahí. Cuando yo tenía tres años, fuimos a vivir a la capital. Cuando tenía siete, mi abuelo, el otro hombre que había en la casa, murió. Crecí entre mujeres que me adoraban. Querían que fuera ingeniero. En ese camino estaba cuando un día, a los 21 años, faltándome dos para terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme a escribir. Así cuenta Jorge Ibargüengoitia el despuntar de su vocación literaria. Quizá en ese momento aún no lo sabía con certeza, pero el mundo cerrado y lleno de buenas conciencias de la provincia guanajuatense le pareció un terreno de lo más fértil para el ejercicio de la curiosidad, plasmando desde un principio su visión de la sociedad, la cotidianidad y la vida sociopolítica del México de mediados del siglo XX. A través de un arma literaria que sería su inconfundible sello de autor. El humor con sus formidables posibilidades desmitificadoras y críticas. Su obra abarca novelas, cuentos, piezas teatrales, artículos periodísticos y relatos infantiles. Su primera novela, Los Relámpagos de Agosto, una demoledora sátira de la Revolución Mexicana, lo hizo merecedor del Premio Casa de las Américas. A ésta seguirían Maten al León, Estas Ruinas que Ves, Dos Crímenes, Las Muertas y Los Pasos de López, en las que su ironía políticamente incorrecta no ahorra ni a los héroes patrios. En el terreno del cuento publicó La Ley de Herodes. Entre sus piezas teatrales destacan Susana y los jóvenes, Clotilde en su casa y El Atentado. Colaboró en las revistas Universidad de México, Mexicana de Literatura, Siempre, Vuelta y en el periódico Excelsior, invitado en 1969 por su director Julio Scherer, en donde a lo largo de siete años publicó más de 600 artículos. Como apuntó la investigadora en literatura Esther Martínez Luna, su escritura no buscaba el chiste por el chiste mismo. Los artículos periodísticos de Ibargüengoitia se caracterizan por el humor ácido, por el humor negro y, sobre todo, por la sinceridad intelectual del escritor. Incluso podríamos decir que todo humor en Ibargüengoitia procede directamente de su sinceridad. Y por otro lado, él mismo declaró que el humor de sus textos procede de su modo de mirar las cosas. El 27 de noviembre de 1983, Ibargüengoitia moría en un trágico accidente de vuelo mientras viajaba de París hacia Madrid. Se apagaba tan absurdamente aquel espléndido escritor que, en palabras de su esposa, la pintora Joya L'Aville, llevaba el sol adentro. Jorge era agudo, dulce y alegre. Por esto creo que, si no voy a conmover a las masas ni a obrar maravillas, me conviene bajar un escalón y pensar que si no voy a cambiar al mundo, cuando menos, puedo demostrar que no todo aquí es drama.